No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es miércoles 10 de enero de 2024. El Evangelio que vamos a compartir con ustedes se toma de San Marco capítulo 1 del 29 al 39. En aquel tiempo Jesús saliendo de la sinagoga se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablan de ella. Se acercó y tomándola de la mano la levantó. La fiebre la dejó y ya se puso a servirle. Al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos y endemoniados. La ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades. Y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios pues le conocían. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Al encontrar, le dicen, todos te buscan. Él les dice, vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos para que también allí predique. Pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en su sinagoga y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Nuestro Señor se preocupa también del tiempo para estar en unión del Padre, es decir, en oración. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración. Marcos 1.35 En otros lugares de los evangelios vemos a Jesús dedicado a la oración. En otras horas e incluso muy entrada a la noche. Sabía él distribuirse el tiempo sabiamente, a fin de que su jornada tuviera un equilibrio razonable de trabajo y oración. Nosotros decimos frecuentemente, no tengo tiempo. Estamos ocupados con el trabajo, el hogar, incluso las distracciones, con el trabajo profesional y con las innumerables tareas que llenan nuestra agenda. Con frecuencia nos creemos dispensados de la oración diaria. Realizamos un sinnúmero de cosas importantes, ciertamente, pero corremos el riesgo de olvidar la más importante de todas, la vida de oración. Hemos de crear un equilibrio para poder hacerlas unas sin desatender las otras. San Francisco de Asís nos lo plantea así. Hay que trabajar fiel y devotamente, sin apagar el espíritu de la santa oración y devoción, al cual han de servir las otras cosas temporales. Quizás nos debiéramos organizar un poco más, disciplinarnos, domesticando el tiempo. Lo que es importante ha de caber, pero más todavía, lo que es necesario. Amado Señor, haz que el amor que te profesamos se vea manifestado en nuestra intimidad contigo. Tener necesidad de estar a tu lado, que podamos sacar siempre el tiempo y la disponibilidad para que alimentados con este encuentro contigo, podamos después ir a las labores diarias con la mejor motivación. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.